Es el empate, se va a hacer... Y buscaba, mirá, buscaba, tirá milagres El perro tiene que acabar con el partido, eh Tiene que acabar con los jugadores, eh, el perro Tiene que ir a la grita La invasión de un perro Claro, se me fue en la cabeza Captó todas las miradas, está más interesante El paseo de perros por el área Que el partido que terminó 0 a 0 Sí, ay, bueno, vamos a dejar las sonrisas Porque nos vamos a poner serios Porque hubo una...